Los representantes del Club de Leones se reunieron con los principales auspiciadores del 65º Festival Internacional de la Primavera para garantizar el éxito del mismo. Dentro de las innovaciones que nosotros tenemos en este 65º Festival Internacional de la Primavera es tratar de buscar y enlazar como se llaman nuestros auspiciadores principales para que ellos se puedan sentir seguros de lo que realmente vamos a tener en este festival. Es por eso que hemos hecho una mesa de trabajo para coordinar algunos aspectos que de repente se han escapado en otros festivales y poder darle su espacio. Luis Llica, presidente del Club, también anunció cambios importantes en las actividades tradicionales. Un aerodeportivo que se va a realizar en el aeropuerto, tenemos un homenaje al adulto mayor, tenemos una verbena popular y una noche de fuegos artificiales y lógicamente otras muchas cosas más, las innovaciones también van a ser dentro del mismo corzo, va a ser totalmente variado, siguiendo el mismo recorrido. En agosto se darán a conocer los detalles de la agenda en una conferencia de prensa, la cual marcará el inicio de la fiesta de las flores. Y posteriormente viene la actividad de recepción de la reina, que es el día 16 de septiembre. Asimismo, el 17 va a haber una conferencia de prensa, va a haber un almuerzo danzán, que también es parte de la innovación con todos los amigos de los Clubes de Leones en Lima y las autoridades y trujillanos que se encuentran en la ciudad de Lima. Entre los principales auspiciadores están la Universidad César Vallejo y UCB Satelital.